Hola, ¿qué tal? Soy Andros y os traigo una partida de Gran Turismo 5 en el modo online con el coche Audi TTRI en el circuito de Nubrin, el de 24 horas, el tocho y bueno, antes de despedirme, porque bueno, no hay mucho que comentar me gustaría deciros los pocos que veis el vídeo, a ver si podíais comentar y puntuarlo para saber qué tal os parece el cambio que vamos a hacer de subir otros vídeos, otros vídeos de otros juegos y nada más, lo único eso, que os guste el vídeo, que espero que lo disfrutéis y que os entretenga este ratillo y os dejo con el gameplay, un saludo y hasta la próxima a cuidarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!